Oiga usted como suena la clave, oiga usted como suena el bongo Diga usted si las maracas tienen, el ritmo que nos mueve el corazón Oiga usted como suena la clave, oiga usted como suena el bongo Diga usted si las maracas tienen, el ritmo que nos mueve el corazón Última carcajada de la cumbancha, llévale mis tristezas y mis pesares Tú que sabes reír, tú que sabes llorar, tú que sabes muy bien como tengo el alma de tanto amar Última carcajada de la cumbancha, llévale mis tristezas y mis pesares Tú que sabes reír, tú que sabes llorar, tú que sabes muy bien como tengo el alma de tanto amar Oiga usted como suena la clave, mire usted como suena el bongo Diga usted como suena el bongo Diga usted si las maracas tienen, el ritmo que nos mueve el corazón Última carcajada de la cumbancha, llévale mis tristezas y mis pesares Tú que sabes reír, tú que sabes llorar, tú que sabes muy bien como tengo el alma de tanto amar Última carcajada de la cumbancha, llévale mis tristezas y mis pesares Tú que sabes reír, tú que sabes llorar, tú que sabes muy bien como tengo el alma de tanto amar Tú que sabes llorar, tú que sabes llorar, tú que sabes mí como niño